Hola antes de empezar con el vídeo, no se les olvide suscribirse y activar la campanita para que les llegue la notificación de cuando suba nuevo contenido al canal, dicho eso comencemos con el vídeo. Hola chicos y chicas, en este vídeo les voy a enseñar a hacer el texto que usé para el banner de la otra vez. Para empezar van a poner donde dice capa de fotografía, biblioteca de fotografía. Van a seleccionar su tipo de texto, yo en donde lo tengo pues es en pixel app y si tengo varios textos pero es porque varios me piden banners o me piden miniaturas o me piden logos. Yo voy a seleccionar este texto y te van a ver porque está así todo revuelto, le van a dar en aceptar, le van a duplicar esta capa, hecho, van a cortarla de abajo, le van a poner donde dice capa vacía, hecho, van a bajar, van a seleccionar los pixeles, seleccionar pixeles, van a ir arriba, van a ir donde dice relleno y trazo, van a aprimirle en una anchura de un 14%, digo, perdón, de un 15%, le van a poner el tipo, va a ser el tipo trazo, porque viene por definido que es este tipo relleno pero nosotros vamos a usar el tipo trazo, le van a dar en aceptar, van a ir acá otra vez, le van a dar un dice exterior para que no se vean esos bordes, van a deseleccionar y ahí mismo, pero ojo, mucho ojo, antes de continuar, antes de continuar y antes de funcionar, pueden hacer esto así como yo se lo estoy enseñando o pueden hacerlo de la siguiente manera que sería, vamos a eliminar esto, que no se vea eso, vamos a seleccionar o vamos a ponerle un degradado, pero antes van a seleccionar sus pixeles, van a ponerle un degradado, el degradado puede ser del color que ustedes quieran, por ejemplo yo voy a poner este degradado que para mi está bien, ahora si van a duplicar la capa, perdón, perdón, van a seleccionar la capa, o es que, perdón, es que ando un poco apresurada, pero es porque tengo mucho trabajo entre la semana y pues, estado un poco ocupado, este video va a ser algo rápido, van a seleccionar los pixeles y ahora si van a hacer lo mismo, van a, este, capa vacía, hecho, y ahí van a, ahora si van a poner un relleno de telazo, la anchura igual un 15%, aquí no se preocupen, muchos dirán, ay es que se ve feo porque es blanco y no se que, no se preocupen, ahorita van a ver por qué, ahora le van a dar en donde dice, ahora si, le van a dar en extraer, van a, deseleccionar, van a deseleccionar, ahora en esta capa, en donde está ahí arriba, está seleccionada, le van a dar en donde dice efectos, desenfoque gaussiano, en donde está básico, desenfoque, le van a dar un 3%, ahí está, más que perfecto, y ahora le van a dar otro efecto que sería sombra paralela, se lo van a hacer hacia abajo, o hacia arriba, por ejemplo, primero por, predeterminado, siempre está hacia abajo, se lo vamos a dejar así, y luego le van a dar otro efecto, de sombra paralela, pero esta vez hacia arriba, ahí está más que perfecto, y una vez que hayan hecho eso, pueden hacer lo siguiente, pueden combinarlo, ya si les gusta como se ve, pero yo les recomiendo, van a seleccionar estos pixeles, y le van a dar en extraer, para que no se vean todos esos bordes, todos oscuros, todos feos, le van a dar en extraer, y ya se ve mejor, le van a dar en deseleccionar, y ahora si van a combinar donde dice combinar visibles, ahí lo van a combinar, y ustedes se preguntan, pero es que todavía sería feo, ahorita les voy a enseñar como lo van a corregir, combinar visibles, le van a dar en donde dice duplicar capa, hecho, la capa de abajo, la capa de arriba la van a ocultar, la capa de abajo le van a dar donde dice efectos, en donde dice, no perdonen las dos líneas, le van a dar las dos líneas, y le ponen blanco y negro, ahí está más que perfecto, en este, ustedes lo pueden dejar así, pero yo lo que les recomiendo es que dupliquen la capa, y, y aquí en esta capa la pongan en superponer, para que se vea así un poco más claro, después ocultan esta, bueno, pero antes de eso, la van a combinar, le van a dar en combinar visibles, para que se vea bien, van a ocultar esta, y para que ya no se vea eso, como ustedes lo pueden ver, esto que, esas orillas blancas, para que no se vea, aquí es el truco, le van a dar en efectos, donde dice matis, y aquí seleccionan su color, pero antes, recuerden, le pueden bajar la luminosidad, que es lo que yo hago para lo siguiente que van a ver, le van a dar la luminosidad, le van a, perdón, antes, 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 seleccionen su color, por ejemplo, yo como estaba trabajando con el azul, voy a seguir trabajando con el azul, pueden ponerlo oscuro, claro, yo por ejemplo lo voy a poner claro, porque pues, me gusta más claro, y vean, ya no se ve eso blanco, todo feo, ahora, una vez hecho esto, van a ocultar la de arriba, van a seleccionar la de abajo, después ven, en donde dice capa vacía, hecho, van a seleccionar así la de abajo, seleccionar pixeles, van a la de aquí arriba, le van a dar, en donde dice efectos, en foto, le van a dar en granny night, y le van a dejar así por determinado, pero le van a bajar la luminosidad a un 50%, 50%, y la van a poner en superponer, superponer, ahí está más que perfecto, una vez hecho eso, ya van a poder combinarlas, obviamente van a deseleccionar, deseleccionan y combinar visibles, ¿por qué combinar visibles y no combinar hacia abajo? porque abajo como que se vuelve un poco más claro, y no se ve el efecto, por eso combinan visibles, recuerden no tener, no tiene, este, activa las capas de abajo, una vez que hayan hecho eso, deseleccionan la de acá, van a dar hacia arriba, le van a dar en más, capa de fotografía, biblioteca de fotografía, y ahora sí pueden, los bushes, o la verdad, como yo las conozco, que sean las manchas o las pinturas, por ejemplo, yo la tengo en la capa de messenger, que es donde algunos de ustedes me han mandado, que les doy las gracias por mandarme estos manchas o bushes, se los vamos a añadir, y ustedes los van a acomodar como ustedes quieran, por ejemplo, yo se los voy a acomodar, pero quiten esto de ajustar, porque a veces es molesto, se lo van a dar más o menos así, le van a aceptar, van a duplicar la capa, duplicar capa, hecho, transformar, vamos a transformar, y vamos a voltear X, voltear Y, y para que podamos ponerla de este lado ahora, ahí está más que perfecto, y pues si ustedes quieren poner más, pues pueden poner más, igual pueden poner duplicar, transformar, igual transformar, voltear, pero esta yo no quiero que se vea así, yo quiero que se vea de esta manera, lo voy a poner así, aceptar, vamos a poner otra más, que sería duplicar capa, hecho, transformar, y ustedes aquí la pueden voltear, que es lo que voy a hacer, la voy a voltear un poquito más, ahí está más que perfecto, la voy a dejar en aceptar, y ahora van a combinar estas, todas estas si las van a combinar hacia abajo, combinar abajo, combinar abajo, combinar abajo, hecho, van a darle en donde dice seleccionar pixeles, van a seleccionar la capa de abajo, le van a dar donde dice borrar, le van a dar en donde dice deseleccionar, le van a dar en donde está su capa, la van a ocultar si les gusta, para que se vea así el efecto, como ustedes lo están viendo ahorita, ahora, en esta capa, muy importante, le tienen que dar el efecto de sombra paralela, para que se vea de la siguiente manera, para que se vea más bonito y más estético, y no se vea como que, ay, nada más lo hizo así ya, no, para que se vea más bonito, le van a dar en sombra paralela, pero mucho ojo, en esta sombra paralela, le van a hacer, lo que es el desenfocar, se lo van a bajar todo, o como ustedes más acomoden, yo se lo dejo para que se vea mucho más realista, que es un trabajo más profesional, para que vean bien cómo se ve, y, pues la verdad si se ve mucho, pero mucho mejor, le van a dar en aceptar, y esta capa la van a borrar, o la pueden dejar si quieren hacer otros, o otro trabajo, como ustedes quieran, la van a borrar, y ahora sí, esta capa, la pueden borrar, pero yo la dejo, ¿por qué? porque si no les gustó una letra, o todo, o lo que ustedes quieran, pueden borrar lo anterior, y pueden empezar de nuevo, y, pues ya tienen ahí su texto, ¿no? por eso la dejé, para que solamente vean el ejemplo, y una vez hecho eso, ya pueden combinar, ahora sí que sus capas, le dan en combinar visibles, recuerden en combinar visibles, no les recomiendo que pongan combinar hacia abajo, porque la sombra se ve muy, 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 pero muy fea, le dan en combinar visibles, entonces, una vez que hayan hecho de combinar visibles, le van a dar en, donde dice, el cuadrito, este, el que está aquí, se lo van a dar, le van a dar en aceptar, le van a dar en, aquí, está perfecto, le van a dar donde dice cortar, le van a dar en donde dice pegar, le van a dar a aceptar, van a ocultar esa capa, le van a bajar otra vez, van a volver a hacer lo mismo con todas, cortar, y van a volver a hacerlo, y le van a poner pegar, bueno chicos, perdón por ese corte que acabo de hacer, es para, que no se hiciera tan largo el video, y para que ustedes puedan ver, como ya después de que hayan hecho de cortar las letras, y acomodarlas, bueno, les voy a enseñar como acomodar cada letra, y como poderles dar un efecto en 3D, y pues ahora van a seleccionar la letra, por ejemplo, esto no, otra vez, se está seleccionando, no sé por qué, pero se está seleccionando, le van a dar en transformar, van a ajustarla más o menos como ustedes quieran, por ejemplo, yo la voy a ajustar así, la voy a dejar más que perfecto, ahora la, la vamos a transformar otra vez, transformar, la voy a poner aquí abajo, más o menos, así, ahora la R, vamos igual a transformarla, transformar, la van a dejar igual, pero, esta no me gusta, bueno, la voy a dejar así, porque es el video, y para que no se haga más largo, la voy a poner hacia arriba de la A, y ahora la I, vamos a hacer lo mismo, la vamos a transformar, la vamos a transformar, le van a dar pequeñas rotas, bueno, yo le voy a dar una pequeña rota, y ahorita van a dar para qué, para que se vean, ahora van a seleccionar donde está la M, bueno, su letra, la que ustedes quieran, van a seleccionarla, seleccionar pixeles, y van a bajar, donde quieren que, pues la letra no se vea, por ejemplo, esta, van a seleccionar el borrador, y déjenme quitar esto, que es lo de grabar, y déjenme, ahora sí, y ustedes van a ponerle, donde está la A, y le van a dar, trazos pequeños, para que se borre, pero en esta vez, no se borró, porque a lo mejor, estoy algo tonta, y se me olvidó, que tengo que seleccionar la de abajo, y ponerle ese cierto, perdón chicos, pero se me olvidó, estaba olvidando, se me olvidó por completo, vamos a deseleccionar, deseleccionar pixeles, vamos a seleccionar la letra, que es la letra A, seleccionar pixeles, letra A, y vamos a ir donde, donde está la M, ahí es donde tienen que borrar, y por ejemplo, sería, no, no me gustó esa parte, sería nada más, este pequeño pedazo, ahí está, y le vamos a volver a pasar, para que no se vean, bordes así, medios feos, y le van a dar, en donde dice, deseleccionar, para que se vea, que la A, está atravesando la, a la M, ahora van a hacer lo mismo, con la I, y con la R, van a seleccionar, los pixeles de la I, y van a, primero está la R, aquí está, más que perfecto, y, y en esta, nada más queremos que se vea, como que, está, atravesando esta pequeña parte, ahí está, le vamos a dar otra vez, pasarla, el borrador, para que se vea, ahí está, y una tercera vez, para que no se vean esos bordes, y no se vea como que, se ve todo medio falso, le van a dar, le dice, deseleccionar pixeles, y, y pues, así quedaría su texto, después de haberlo arreglado, y acomodarlo, como les digo, este es solamente el ejemplo, para el video, una vez hecho esto, le van a dar, en donde dice, conveniar visibles, conveniar visibles, hecho, y aquí es lo más importante, si lo quieren en efecto 3D, si no lo quieren, pues, adelante, como a su gusto, pero este es para, hacerlo en efecto 3D, para hacerlo en efecto 3D, le van a dar, en donde dice, duplicar capa, hecho, van a bajar, le van a dar, en donde dice, transformar, le van a dar, en donde dice, extras, empuje de pixeles, y, van a bajar, así apenas, y que se ve algo, por ejemplo, ahí está más que perfecto, y, lo vuelven a hacer lo mismo, duplicar capa, hecho, transformar, pero, antes, recuerden, bajar la capa, le van a dar, así, en, transformar, igual, van a hacer lo mismo, le van a dar, extras, un poco de pixeles, y van a bajar, hasta que se vea, apenas, una, una pequeña rayita, por ejemplo, ahí está más que perfecto, y van a hacer lo mismo, así, solamente, yo no lo voy a hacer, porque, pues, ya les, como se los acabo de comentar, es el ejemplo, para que ustedes lo pueden hacer, y si lo quieren en 3D, una vez hecho eso, para que no se vea, así todo, medio, pues, como les diré, así medio feo, le van a dar en donde, bueno, antes de eso, para que ustedes vean, para que ustedes, no piensen que lo voy a hacer así nada más, van a bajar un poco más, hecho, van a ocultar la capa, la de hasta arriba, la van a ocultar, van a combinar estas, pueden hacerlo, 5, 6 veces, 4, las que ustedes quieran, yo, les digo, se los voy a repetir, solo es el ejemplo, para que ustedes lo puedan hacer, le van a dar aceptar, le van a dar en donde dice las líneas, sobre esta, sobre esta, no le van a dar las líneas en las de arriba, le van a dar en las líneas, le van a dar en donde dice, curvas, ahí en curvas, esta, en medio, la van a bajar, y ahí está más que perfecto, y así quedaría el 3D, pero se los vuelvo a repetir, es como ustedes quieran, se lo pueden dejar así, o se lo pueden dejar, se lo pueden dejar así, para que se vea el 3D, o se lo pueden dejar de esta manera, como ustedes lo vieron, así, se lo pueden dejar también, también se ve muy bien, pero es solamente el ejemplo, y pues, una vez ya hecho esto, ya, daría por concluido, el video, y el tutorial de hoy, para que vean como se ve, y como cambia, y como se vería su, texto, o para su banner, o para lo que ustedes lo quieran ocupar, y pues, espero que les haya gustado este video, chicos, chicas, espero que se suscriban, espero que den like, y espero que comenten, para la siguiente semana, voy a subir el tutorial, de como hacer un banner, para Free Fire, o para Call of Duty, lo pueden hacer editable, también va a ser editable, lo que es de cada quien, y pues, espero que se suscriban, y estén atentos, para el siguiente video, porque es un banner muy especial, y nos veremos, nos veremos, aquí, la siguiente semana, bye.